Y aquí tenemos una acción americana que fue pedido de un seguidor de YouTube No sé si es así que se pronuncia, es una americana ¿Y qué tal esta acción americana? Espero que vosotros estén viendo el mismo que yo Tendencia bajista, ¿verdad? Eso espero, al menos espero Porque hizo aquí la ola de tendencia, perfecto Vamos a llamar todo esto de ola de tendencia que creo que es más fácil Y vamos a llamar, vamos a decir que aquí, vale, podemos decir que aquí hizo la corrección Perfecto, después de eso, aquí hizo una ola a la baja Vale, entonces aquí podríamos decir que está intentando cambiar de tendencia Sí, podríamos decir que está intentando cambiar de tendencia Y aquí entonces hizo más una vez una ola al alza, ¿vale? Pero, al hacer aquí un momento a la baja, estaría haciendo una corrección Una cosa, este gráfico para vosotros es bonito porque para mí no es ¿Qué quiero decir con eso? Mira las velas japonesas que está dejando esta acción Esta se revaloriza, hasta hace la ola de tendencia Pero su ola de corrección es más de la mitad de la ola de tendencia Entonces, ¿cómo voy a invertir en una acción? Que vamos a decir que me está dando 10% de, vamos a decir Su ola de tendencia tiene 10% Pero su ola de corrección tiene 7 Sería más o menos en este sentido ¿Por qué? Aquí, esta pequeña ola de tendencia que hizo aquí, ¿eh? Tiene 12.37 Pero la ola de corrección El momento que está haciendo aquí de corrección Tiene 9.43 Si veo en el gráfico Esta configuración, donde el momento que hace de revalorización Es, vamos a decir, alto Pero la corrección también es alta ¿Por qué invertir en esta acción? Es mejor quedar fuera, ¿verdad? La acción aquí está haciendo varios picos y bajas Por eso a mí me gusta considerar de un pico a otro pico Desde 7 velas como mínimo Y de un valle a otro valle también como mínimo desde 7 velas Porque si no, yo podría decir que aquí hay un pico Aquí hay un pico, aquí hay un pico y aquí hay un pico Pero este pico aquí no hizo la ruptura de este ¿Verdad? Si yo miro eso, yo puedo decir Aquí está cambiando de tendencia Haciendo la ruptura de este valle Y así va a la baja O entonces decir que todo eso aquí es ola de tendencia Y de momento considerar todo eso aquí ola de corrección ¿Vale? O sea, si sigue se desvalorizando Empieza por coger este valle Después este valle aquí Continuidad de la tendencia bajista Por supuesto que la confirmación va a ser la ruptura de este aquí Pero yo ya puedo ver que la acción está ahí de la baja No me gusta mucho el gráfico de esta acción Para pensar en comprar a corto plazo Yo no compraría esta acción de manera ninguna Ninguna Si me gusta mucho el santDas No me gusta mucho el culo No me gusta mucho el culo